hola muy buenos días chicos como ya les habré mandado un mensaje el día de hoy por cuestiones ajenas a mí no poder estar de forma sincrónica o sea al mismo tiempo con ustedes sin embargo si estaré revisando y contestando los mensajes que estén durante la clase que vamos a hacer hoy el día de hoy vamos a ver este pequeño vídeo que les estoy haciendo con el tema de hoy que es la familia y los tipos de familia posteriormente les voy a dejar un trabajo que también él si tiene algún otro trabajo también pueden estar mandando mensajes y los estaré contestando y por ese trabajo vamos a entregar pues el día de hoy es un trabajo sencillo es un trabajo de ejemplificación y ahorita al final vamos a verlo igual durante la misma durante el mismo vídeo vamos a estar viendo los tipos y ejemplos aquí sólo les voy a pedir que ustedes al final en el trabajo pues pongan ejemplos diferentes a los que vamos a estar manejando durante este este vídeo entonces si se acuerdan lo que estábamos viendo era lo que viene siendo los la identidad de tanto propia como del mexicano en sí y pues estuvimos viendo muchos con muchas cosas como el lo que viene siendo la educación en los grupos étnicos la religión y el día de hoy como hemos quedado vamos a ver la familia y los tipos de hogares ya que los tipos de hogares es es a lo que hay una gran verdad en méxico que son los tipos de hogares son quienes viven y cómo está estructurada en cada casa pero para eso vamos a iniciar viendo lo que es la familia vamos a dar una pequeña lectura a lo que viene siendo esta diapositiva que dicen que es una familia aquí nos abordaremos el tema de la familia donde podremos apreciar las dinámicas y las prácticas sociales aprendidas en dicho entorno en términos sencillos una familia es un grupo de personas que conviven bajo el mismo techo cada una cumpliendo un rol determinado dado los vínculos sanguíneos sería padre madre hijos primos sobrinos abuelos etcétera 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 entonces aquí vemos que la familia entraría como uno de los primeros sino el primer grupo al que pertenecemos desde que nacemos ya pertenecemos a una familia y de esta familia vamos a aprender dinámicas y prácticas sociales la dinámica es como como nos desenvolvemos con nuestra familia y las prácticas sociales que hacemos ya saben costumbres al comer costumbres al hablar o sea qué palabras uso como hablo como actúo como pienso qué tipo de moral y valores tengo o se me fomentan aquí prácticas por ejemplo si una familia religiosa yo aprendo también prácticas religiosa como un ejemplo sería orar antes de comer no hay que arrocar las prácticas sociales es todo lo que nos desenvuelve socialmente incluidos cosas desde la desde la higiene que obviamente interviene tanto personal como entre los demás nuestra higiene personal como otras prácticas que a simple vista tal vez no nos parezcan tan relevantes pero si nos convierte en parte de un grupo mayor como él como el hecho de orar antes de comer obviamente eso nos incumbraría o nos metería en un grupo religioso no muy bien es simplemente la introducción de que es una familia y los roles esto es algo que usualmente ya se sabe pero igual vamos a repasar por los que todavía no sepan lo que es un rol familiar o un rol de dentro de una familia es qué papel yo llevo tú puedes ver varios roles dentro de una familia un ejemplo no el rol de hijo qué es lo que hacen los hijos en una familia a pues en mí esto varía de familia en familia a pues en mi casa los los hijos se encargan de rejuntar los platos y ponerlos en la plato no en otra no en mi casa dicen que que yo como hijo el mío indicar es estudiar y sacar buenas sacrificaciones es mente que suceda y nos dice no pues en mi casa los hijos tienen el papel de hacer no sé de sacar al perro de cuidar las mascotas de nos dividimos las tareas de la casa ayudamos a la familia etcétera 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 pues en mi casa con mi familia el rol del padre es el que hace estas cosas están en otra casa no pues en mi casa el rol de los abuelos es que ellos son los que se nos cuida en las tardes o ellos son los que cada fin de semanas en la comida etcétera 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 el rol es según tu papel en la familia que es lo que se supone que te encargas de hacer como digo todos tenemos por lo menos un rol por lo menos obviamente podemos tener más por ejemplo no supongamos que en su casa en su casa ustedes tienen un hermano entonces haya tendido ustedes dos roles uno el rol de hijo porque están sus padres y ustedes serían el hijo y ustedes como hijos se comportan de una manera y luego el rol de hermano o hermana no en en dado caso y ustedes pues obviamente se van a comportar de cierta manera o van a tener ciertas responsabilidades con su hermano o hermana no entonces ahí tenían dos roles deben comportarse como hijo o hija y luego como hermano o hermana y eso se le pueden sumar aún más roles por ejemplo si si este hermano o hermana tiene un hijo entonces ustedes también serían tíos serían hijos serían hermanos y serían tíos y como cada uno estos roles tiene diferentes formas de comportarse diferentes responsabilidades no se van a comportar igual de como como hijo que como tío por ejemplo como hijo y mi responsabilidad es sacar al perro pero como tío tengo la responsabilidad de de enseñarle de cuidar a mi sobrino de enseñarle de estar echando un ojo hay como hermano tengo la responsabilidad de de si veo que está llegando tarde a hablarle o preocuparme por él o sea van a tener varios roles y cada rol es independiente y va a tener pues ciertos beneficios cierta responsabilidad de ciertas prácticas sociales que tengo que cumplir aquí sólo vemos un pequeño ejemplo pero obviamente puedes tener más roles puedes tener y cada uno va variando de familia en familia no lo mismo el cómo se comportan dos hermanos en una familia a cómo se comportan en otras no así como no sé no es lo mismo el cómo se comporta por ejemplo los padres de familia en una en cierto hogar y en los demás se pueden comportar de maneras totalmente distintas muy bien ahora aquí vamos a ir igual recuerden aunque mientras que estás viendo este vídeo en esta hora de clase no estoy presencialmente o no estoy al mismo tiempo si estoy contestando las dudas por messenger o sea si estoy al pendiente así que cualquier duda que tengan profesor en el vídeo y no me queda claro que es lo que es un rol o lo que es una familia lo que es esto me pueden mandar mensajitos y los voy a contestar lo antes posible ok entonces continuamos familia aquí según la conapo que es el consejo nacional de población recuerden que todos es todas estas instituciones hay que anotarlas en un cuadernito en un archivo de la computadora que tengamos que estemos revisando porque van en el examen nos pueden poner hay que significar la conapo que significa la inegi que significa inex en todas estas palabras que no conozcamos hay que ir haciendo nuestro glosario tanto palabras que no conozcamos como instituciones como en este caso la conapo no el consejo nacional de población sigo la lectura según la conapo la familia es el núcleo primario de la sociedad o sea es el primero que pertenecemos estableciendo vínculos sanguíneos relación con los progenitores directamente con nuestros padres o sea primero antes que nada vamos a ser hijos antes de que ser hermanos tíos siempre vamos a nacer y inmediatamente cuando nacemos ya somos hijos de alguien hijos o hijas de alguien ese será nuestro primer rol he dado por los vínculos sanguíneos de que somos biológicamente hijos de alguien prosigo o por afinidad con yo de familia al mismo tiempo afinidad significa que no compartimos sangre pero que si hay algo que nos une un ejemplo sus padres no obviamente papá y mamá no son no tienen un vínculo sanguíneo pero al unirse por afinidad porque ya sea porque quiero porque hay algo que los una ya permanecen juntos o crean o establecen un pequeño hogar no sigo la lectura el concepto de familia es relevante para entender a una sociedad ya que en este es un grupo en el que las personas adquieren sus primeros aprendizajes o experiencias y los primeros contactos sociales a qué se refiere esto que nosotros desde los primeros contactos sociales que vamos a tener son ingresos a nuestra familia que nos van a estar enseñando sacando y mostrando en sociedad y esto conforme vamos creciendo también son los que nos van a ir dando estos modos de cómo te voy a comportar con las demás personas si ustedes hacen memoria cuando sean chiquitos a lo mejor recuerden a su madre diciéndole a no te comportes así no hagas eso o vamos a ir con con tu tía lupita y no te vayas a comportar así o no vayas a decir estas cosas o no se dicen malas palabras la vez que los regañaban diciendo te voy a regañar porque eso no se hace entonces todo eso son las enseñanzas que nos dando nuestros padres de cómo comportarnos con otras personas o sea ante sociedad aunque aunque sea dentro de la misma familia no vamos a ir a la casa de tal persona y tenías comportar así o no voy a hacer tal cosa desde ya nos van dando pautas de cómo tenemos o no que comportarnos dentro de una sociedad y recuerden que esto también entra en las prácticas sociales el el hacer o no hacer algo para encajar en la sociedad también entre una práctica social continúa la lectura un hogar familiar es aquel en el que en el que al menos uno de sus integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar y puede ser nuclear ampliado extenso o compuesto aquí en hogares vamos a tener dos grandes grupos que luego obtienen subgrupos no que son los hogares familiares y lo sólo en los hogares no familiares vamos a empezar viendo los hogares familiares que es un hogar familiar un hogar familiar así como le dimos ahorita es donde por lo menos una persona tiene relación con el jefe o jefa de familia quienes son los que el jefe o jefa o los jefes de familia son los que tienen el control principal en la casa usualmente en una casa se van repartiendo los las responsabilidades y una de las posibilidades más importantes es quien dirige la casa o sea quien va tomando las decisiones quien dan los permisos por ejemplo para salir quien quien da los quien toma ciertas decisiones en la casa importante ya sea de dónde ir de vacaciones o si hay o sea hay algún problema en la casa quien es el encargado de resolverlos entonces esa persona y estaría tomando el papel de jefe o jefa de familia el jefe o jefa simplemente es si es hombre o mujer no es así si papá es el que se encarga de de solucionar los problemas a él es el jefe de ese él es el jefe de familia si mamá de la que se encarga de solucionar los problemas de de es la que trae el niño a la casa es la que sirve como mediadoras hay un problema entre los hermanos entonces ahí es la jefa de familia usualmente son papá mamá o abuelo y abuela no que ahí depende de quien sea digamos el que el que tiene este control o este o esta diligencia sobre los demás miembros del hogar entonces esa persona sería el jefe o jefa familia entre los aquí nada más tengo una pequeña el que es el jefe o jefe de familia ya igual es lo mismo que ya se les ha explicado no que aquí es simplemente es el que se encarga de de mediar el que se encarga de de gran parte de los gastos en que se encarga de tomar ciertas decisiones dentro de la casa entre los hogares familiares uno los que vamos a tener primero que es uno de los más comunes también es el hogar nuclear que es un hogar nuclear es uno es un hogar o sea una casa en la que hay una pareja y esa pareja tiene hijos vamos a poner a papá mamá y uno dos o tres o cuatro o cinco o los hijos que sean necesarios pero aquí lo importante es que sea haya y ya sea una pareja y tengan por lo menos un hijo entonces al tener estos sitios papá y mamá y un hijo ya es un hogar nuclear el hijo puede ser biológico adoptado aquí no hay una no no es no se diferencia a que adoptaron un hijo sigue siendo un hogar nuclear no es como que tiene que ser biológicamente de ellos para que cuente no aquí con que sea y con que sea un hijo de ellos sea por adopción sea biológico sigue siendo un hogar nuclear de aquí tenemos uno que digamos cumple casi los mismos ítems que es el hogar monoparental aquí en lugar de tener una pareja o sea mamá mamá o papá mamá y papá perdón tenemos solo a uno de los dos tenemos o solo mamá o solo papá y a un hijo aquí no importa la razón por la que haya sido de que solo hay hay un hay uno de los padres de por si es por separación si es por defunción si es porque el otro está trabajando el extranjero aquí no entraría directamente no diferencia no si si la casa sólo es dirigida por un una una de estas dos entidades se llama mamá o papá y hay uno o más hijos si un hogar monoparental entonces aquí vimos dos lugar nuclear que es una pareja con hijos y luego el monoparental que es simplemente una persona con hijos independientes de independientemente del sexo en las parejas también puede ser de entrar directamente cualquier pareja y no tienen que ser obligatoriamente hombre y mujer ya que actualmente en gran parte de méxico también ya está lo que vienen siendo las adopciones en parejas del mismo sexo y al poder adoptar también entren en hogares nucleares recuerden ya que simplemente es una pareja que tenga hijos ya entraría lo que viene siendo un hogar nuclear no importa si es por adopción luego tenemos los hogares ampliados vamos a vamos a dar una pequeña lectura aquí que dice los hogar los hogares ampliados o externos estos hogares funcionan como una familia nuclear a la que se le suman hijos casados o personas emparentadas directamente con los nietos aquí tenemos por ejemplo tenemos un hogar nuclear ya sabemos una pareja más hijos y ésta simplemente le vamos a agregar por ejemplo que uno de los hijos se casa y lleva la al al nuero nuera a vivir en la casa no que es algo muy común aquí en méxico de que algún hijo se casa y se trae a su pareja a vivir con con ellos no entonces ahí sería un hogar ampliado porque porque un hogar nuclear nuclear al que simplemente se le está sumando una persona más que en este caso sería hacia abajo no sería un alguien emparentado con sus hijos que lo más normal sería pues que uno de los hijos se case y se quede en la casa o que uno de los y uno de los hijos tenga hijos y por lo tanto ya 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 haya un nuevo miembro que sea nieto del jefe familia o sea ya no sea directamente el hijo sino sería un nieto entonces en palabras muy muy simples para que un hogar sea ampliado se tiene que agregar una persona que tenga parentesco con lo que viene a ser el jefe de familia pero que no sea directo o sea que no sea directamente un hermano del papá o de la mamá o que no sea otro hijo del papá sino que ahora sea un que el parentesco venga por los hijos de él o sea que sea un una una cuñada que sea un nieto repito entonces aquí tenemos un hogar nuclear y uno de los hijos ya sea que se case o que tenga hijos entonces ahora el jefe de familia sería papá y también sería abuelo o sería papá y aparte sería suegro o suegra y luego de ahí vamos a tener uno muy 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 similar que sean los hogares compuestos en los hogares compuestos también se le va a agregar a alguien más alguien más va a ir a vivir esa casa pero ahora sí tiene relación directa con el jefe de familia si aquí estamos viendo el jefe de familia es alguien muy importante para establecer el tipo de hogar supongamos no que en mi casa pues el jefe de familia es mi papá y mi mamá o son los jefes de familia ambos entonces si en la casa va a vivir alguien que tenga una relación directa con ellos dos o sea que tengan una relación directa con ellos sean hermanos o sea que para nosotros sean nuestros tíos o sus papás que para nosotros sean nuestros abuelos entonces se considera un hogar compuesto porque porque hay una familia nuclear y aparte se le agrega alguien que se relaciona con los jefes de familia se agrega un tío que viene a vivir a la casa o se agrega un abuelo que viene a vivir a la casa entonces se irá a un hogar compuesto si vemos los dos que vimos ahorita el compuesto y el ampliado son muy similares ambos tenemos una familia nuclear pero en el compuesto tiene que ser una persona que es relacionada con el jefe de familia un abuelo o un tío mientras que en la ampliada los hijos o sea en este caso serían ustedes los que porque viven con sus papás la mayoría que ustedes ya sea que se casen o que tengan un hijo entonces sería una familia ampliada ampliada los hijos son los que traen a este nuevo familiar compuesta los papás son los que traen a este nuevo familiar o esta nueva persona viviendo a la casa de aquí tendremos el otro gran grupo que son los hogares no familiares que en estos hogares no familiares son hogares que están compuestos por personas que no comparten un vínculo sanguíneo un ejemplo de esto serían bueno los dos tipos los principales que tenemos son los hogares unipersonales o sea un lugar donde solo vive una persona y por lo tanto hay una relación sanguínea con nadie y más porque no hay nadie más y los hogares no personales ya que en estos son de or no familiares ya que en estos son hogares en los que las personas se juntan para vivir pero no tienen una relación directa un ejemplo de esto serían los roomies que son personas que aquí en Mexicali es muy común que gente del Valle o gente de otras partes de Baja California vengan a Mexicali y renten entre varias personas para estudiar aquí en la universidad que viene una persona de Ensenada luego viene alguien del Valle y luego viene alguien de Tijuana y van a estudiar aquí en la UABC y no se conocían desde antes no son ni familiares, no son ni primos, no son nada ni se conocían pero como todos van a estudiar aquí en la universidad rentan una casa entre todos para que el gasto sea menor entonces ellos que no se conocían que a lo mejor ni siquiera son amigos pero están en un hogar no familiar o sea todos están viviendo en esa casa pero no son familiares de la misma manera si en una casa él solo sería un hogar unipersonal porque se va viviendo esta persona sola de aquí vamos a hacer dos pequeños trabajos uno es un repaso de todo lo que hemos visto tanto clases pasadas como la de hoy que van a ser dos preguntas que no les voy a decir en qué parte viene a lo mejor viene este video a lo mejor es lo que vimos en la clase pasada o la antepasada y otra si va a hacer un trabajo directamente sobre la clase de hoy les recuerdo yo estoy contestando lo únicamente no puedo tener la cámara prendida hoy pero yo voy a estar contestando mensajes durante el tiempo de clase voy a estar contestando dudas simplemente no puedo estar conectado al mismo tiempo en llamada pero estoy contestando dudas y mensajes así que si tienen dudas sobre las preguntas o sobre el trabajo me las pueden hacer saber entonces el primer trabajo de repaso que vamos a hacer es contestar estas dos preguntas la primera pregunta dice se denomina así al rol familiar que se denomina así al rol familiar que tiene que tiene el que se encarga de llevar el ingreso principal para gastos como comida deudas entretenimiento salud vestimenta etcétera o sea que el rol en un hogar se encarga de esto de que es el que tiene más responsabilidades tanto del gasto como de toma de decisiones y pregunta dos al modo recurrente de llevar a cabo ciertas acciones se le conoce como o sea que nosotros siempre hagamos algo y que esto afecte o no a las que afecte directo o indirectamente a la sociedad o a los demás o que nos incluyen en un grupo como se le llama esto como pista son dos palabras y ahora es decir el primer trabajo ya saben igual me pueden mandar directamente las respuestas pueden decir ah profe la respuesta de la pregunta uno es esta y la respuesta de la pregunta dos es esta no tienen que escribir toda la pregunta cuando vayan a mandar la respuesta con que ustedes ya tengan lo que viene siendo pregunta y respuesta ya estaría perfecto pero pregunta uno la respuesta es esta y la pregunta y la respuesta de la dos es esta profe y ya y el trabajo dos es el siguiente vamos a ejemplificar todos los tipos de hogares aquí creo que no mencioné ejemplos pero no los no los dije directamente así que ustedes pues tienen toda libertad de hecho intentando hacerlo para no quitarles ejemplos ¿no? aquí que van a hacer ustedes pueden regresarse directamente en el video hasta acá ¿no? y dice ah un hogar nuclear sería y ahora por ejemplo que Juan y María se casan y tienen un hijo y como son una pareja con un hijo ya son un hogar familiar un hogar nuclear pero luego un hogar monoparental un ejemplo sería María María tiene una hija y entonces como está María y su hija viviendo en un hogar es un hogar monoparental obviamente pues ustedes van a van a dar sus propios ejemplos ¿no? estos son los más sencillos porque no hay mucho de dónde irse en estos ya es donde ustedes tienen que estar pues pueden variarle ¿no? un ejemplo les recuerdo los ejemplos que yo estoy dando pues no los van a poner y los nombres ustedes invéntelos pueden poner ejemplos de verdad ah en mi casa somos tantos así o ah en la casa de mi prima vive en ella y su esposo y tiene un hijo entonces es un hogar nuclear los pueden poner tanto ejemplos de la vida real que ustedes conozcan o inventarse los nombres ¿no? no hay ningún problema lo que me interesa es que sepan diferenciarlos aquí no por ejemplo ustedes sin ventanada José y María tiene un hijo y cuando el hijo crece se casa con se casa con alguien entonces ya es en un hogar ampliado porque está José y María que son los papás el hijo y la esposa del hijo que alcalde lleva a la esposa del hijo y hacer un hogar ampliado igual en el compuesto ah pues el hogar compuesto está José y María tienen 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 dos hijos y y el hermano de María o la mamá de María se va a abrir con esto ser un hogar ampliado y así también el hogar uno personal y el hogar y el hogar uno familiar simplemente van a ejemplificar ya sea con ejemplos de vida real o inventándose los nombres todos estos tipos de familia porque ya sé que hay unos que se parecen mucho sobre todo el nuclear y el monoparental se parecen mucho el amplio el amplio y el compuesto se parecen mucho estos son los que más me interesa que ejemplifiquen bien y muy clarito para yo saber que no se están confundiendo el unipersonal y el no familiar pues como estos digamos son muy diferentes estos usualmente son los más facilitos porque unipersonal pues Juan se va a vivir solo ya y en el y en el no familiar sería yo y unos amigos rentamos una casa y pues como no somos ni hermanos ni parientes eso es un hogar no familiar les recuerdo un ejemplo les recuerdo primero las preguntas y luego ya sea que escriban o me manden un audio con los ejemplos ya sea que hay gente que se lo complica escribir o que no puede escribir directamente entonces estas personas me pueden mandar un audio diciéndome sus ejemplos por audio y no hay ningún problema si se les fallece de escribir pueden escribir si se les fallece más por audio pueden mandarme un audio con los ejemplos al igual las respuestas si se les facilita más enviarme las respuestas por audio no hay ningún problema por esto muy bien entonces recuerdo tenemos dos tareas para antes que se acabe la clase recordamos que la clase se acaba a las 11 o sea para antes de las 11 por eso el video es tan cortito estas dos tareas sencillas mandar las dos respuestas les pongo aquí las preguntas de nuevo mandar estas dos respuestas y mandar los ejemplos de los tipos de familia de la nuclear de la monoparental de la ampliada de la compuesta de la unipersonal y de la no familiar entonces si no hay ninguna duda bueno si hay dudas recuerden mándame un mensajito estoy contestando mensajes en este momento y si no hay y si no hay y si no hay ninguna duda pues pueden mandarme las tareas o los trabajos directamente recuerdo antes de las 11 que antes de las 11 se acaba lo que viene siendo pues la clase me lo pueden mandar después pero pues el caso es que me lo manden durante la clase